¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar de fallas y de fiestas y hoy vamos a hablar de todo ello, de fallas y de fiestas, fallas que aún tienen que llegar durante este fin de semana que ya están presentes en un sinfín de poblaciones de la comunidad valenciana, hasta en cuatro localidades diferentes, cinco localidades diferentes, cinco las que se van a llevar la fiesta de las fallas a cabo, Turís, Montserrat, Montroy, Alcácer, Pedralba, pero también las fallas se van a llegar también en otros lugares de la península, hasta Ibiza, hasta Mallorca, hasta allí también estaremos presentes para hablar cómo están, siendo las fallas en esa isla, en una de ellas estaremos en Mallorca en la falla del toro del caviar, casi 30 años plantando fallas en esta isla de Mallorca y 30 años haciendo la ilusión de los mallorquines y pegando la fiesta de las fallas, pegándola a esa tradición tan nuestra y tan propia. Hablaremos también de Turís y otras muchas cosas más, recuerden que toda esa actualidad la pueden encontrar aquí cada viernes también a través de las redes sociales, como han visto en pantalla, a través de internet y si no pues que nos envíen su información también como han visto en el correo electrónico. Sin más dilación nosotros comenzamos hablando de una de las fallas, de una de las localidades pioneras, punteras en la celebración de la fiesta de las fallas tras el 19 de marzo. Así que sin más dilación hablamos de Turís y con nosotros está hoy ya aquí presto y dispuesto en esta tarde de viernes y sin resaca, porque ayer comenzaban las fallas a la localidad valenciana, de la ribera, pero yo creo que es un poquito, es ribera alta, pero yo creo que está casi en el medio de un vaivén de comarcas y sobre todo lo más importante a tan solo 15 minutos de la ciudad de Valencia, se encuentra esta localidad, 15-20 minutos, van por la 3 y enseguida tienen esa carretera fantástica que nos lleva hasta Turís. Ahí hay cinco comisiones falleras que ya están plantadas con los mejores artistas valencianos y un sinfín de actividades que ya se están realizando en sus calles. Sin más dilación tenemos con nosotros al alcalde, muy buenas tardes alcalde, ¿cómo estás? Muy bien, hola, buena vesprada. Buena vesprada, ¿qué tal? Bien, pues ya estén inmersos en lo que es las fallas de Turís y a disfrutarles. Está la máxima autoridad municipal también la presidenta de la Junta Local, Isabel Guaita, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Hola, buena vesprada. ¿Ya estén en fallas? Sí, con muchas ganas de fallas y un buen bienvenido a las fallas. Además, ahí comenzaban las fallas y aún estáis muy frescos, con ganas de más fiesta, ¿no? Sí, y en ganas aún más porque habían de haberse ido la semana pasada y por la pluja se van a chornar esta semana y con muchas ganas de celebrarles. Turís que va a celebrar las seues fallas al mes de septiembre, por lo tanto, no todas las comisiones falleras se van a plantar, creo. Sí, todas, todas. Y por lo tanto, ahora, seis meses después, tornamos una otra vega fallas. Ahora tornamos, tornamos con muchas ganas porque ha sido una espera un poco agredolce, pero al fin y al cabo ha valido la pena. Placeta del Marqués, el Barris... El Cat, Corch i Fontanella, son las cinco comisiones que tenemos al pueblo y todas ellas ya están plantadas y con muchas ganas de fiesta. Un buen nivel, ¿no? Como siempre, ¿no? Los que se planten, ¿no? Las diferentes demarcaciones, los barrios del pueblo, ¿no? Sí, como siempre, todas las comisiones, pues, el que quieren es tener una buena falla y unas buenas festas. Y a la banda del monument, pues, tienen muchas actividades al largo del cap de semana. Y la verdad es que en septiembre sí que van a ser unas fallas un poco diferentes, en cuanto al monument me referí, también a las fallas, porque nos ponen plenamente, pero, bueno, ahora estas sí que ya son plenamente y a disfrutar de ellas. Esteban imágenes de otros años, la semana que viene, le daré un amplio reportaje de todo lo que ha tenido lugar a turismo, desde Aír, desde San Hidalgo, que va a tener lugar a Aír, esta no es la de Aír, esta es la del mes de septiembre, y también de esa ofrena de flores, porque, sin duda, esta desprada venimos del Cercaviles, ¿no? Y ahora se n'anen a la entrada mora. Exacte, esta noche será la entrada mora, por la falla Placeta del Marqués, y también el correfocos por la falla de los barrios. Pero durante todo el cap de semana, mucha actividad, muy intensa, ¿no? Sí, después el dissabte también tenemos el Cercaviles, también tenemos lo que es la ofrena, por la desprada, más cletadas, por la ni la ni del foc, y domingo también, domingo también tenemos lo que es la misa, Cercaviles y la misa, y después, por las plas, la cabalgata del foc, y ya para finalizar la crema, el domingo por la noche. Y unos de los actos más multitudinarios, la ofrena de flores, o sea, ahí está turista, se hace esa ofrena tan particular, tan peculiar, que además, la existencia de muchísima gente, ¿no? Porque torna a la existencia de otras poblaciones, que en septiembre no van a estar, y que ahora se torna esa ofrena multitudinaria, ¿no? Exacte, en septiembre sigue más estancada el pueblo, no n'hi ha habido comisiones convidadas de fuera, pero afortunadamente, demá, si todo va bien, vendrán muchas comisiones de fuera, juntas locales que nos visitarán, y harán la entrega de rams a la nuestra Verge. Verge que no es la Mare de Déu, es la Verge del pueblo. Sí, allí en Turista es la Verge del pueblo, la Mare de Déu des Dolors Gloriosos, no se fa a la Mare de Déu des Desemparats. Es una anécdota també local, i bé, aixina se va decidir, i aixina se fa, en definitiva, pues también es una ofrena a la Mare de Déu. Ell traeu la Mareta, i bé, pues, totes les comissions, les 5 comissions, i moltes falles de la ciutat de València, i moltes poblacions que participaran. No sé si hi hagi un número más o menos de asistència, asistència... De moment, tenim ara un centenar d'assistències de juntes locals falleres, i estem molt contents, i més que res, perquè, com també coincidim, en moltes falles, en moltes poblacions que també fan falles, no sabíem si això ens anava a afectar, però ha tingut una bona acollida. Jo crec que Turist no té competència en això, no? Jo crec que la gent, com tots els respectes a la resta de Poules, no? Sí, bueno. Si està Turist... Nosaltres, pues, sempre penso que hem sigut un referent, després de les dades del dia de Sant Josep, del 9 de març, i bé, nosaltres lluitem per ser això, un referent en el món faller. Evidentment, les altres localitats, pues, també tenen molt bones falles. Molta gent s'espera, molta gent que s'apropi, que disfruti del municipi? Sí, ja tenim l'experiència de fa uns anys, en què el poble pràcticament se desborda de visitants, i el que habilitem tots els anys són uns aparcaments a les entrades del poble, que estan ahí marcats, també, en el fullet. Sí, perquè aquí hi ha un fullet, no?, en el fullet, que va... Sí, en el tríptic, per la vegada... De les falles, el programa de festes i on se pot aparcar, no? La localització de les diferents comissions, dels aparcaments, el recorregut de l'ofrena, definitiva, un fullet explicatiu, i els actes també estan ahí tots programats, l'horari i l'acte que fa cada comissió. Perquè això és un poble que enxermenor, no?, és a dir, cada comissió fa un acte, no?, per exemple, un fa el correfoc, un altre fa l'entrada de mora o la parada de mora, un altre, i així entre tots anem a fer la festa. Sí, procurem no coincidir en actes, fer cada un algun diferent, perquè n'hi hagués més diversitat i que cada persona elegisca on vol anar. Perquè això és una revolució, sense dubte, això i la fira agrícola, que m'imagino que en guany sí que se celebrarà en dates i en feixes habituals, això és una revolució dels més importants per a un poble com un turist. Sí, ja pràcticament, acabades les falles, s'acabaran el dia 3, i la fira és el dia 1 de maig, el cap de setmana de l'1 de maig, o sigui, pràcticament vindrà Pasqua per al mig i la fira agrícola. Sí, són els dos referents més importants del poble en quant a visitants. També estan les festes d'agost, però bé, les festes d'agost ja són més gent local, més també visitants, però jo crec que l'afluència massiva de gent és ara en les falles. Que estava el meu company així fent un detall d'este típic o d'este llibret, i les dates no són les que són, perquè això un dia l'alcalde estava previst que se celebrarà la passada setmana, però acertadament, no? Pronto digueu, anem a esperar una setmana, no? Que dona igual, no? Clar, la previsió meteorològica no era gens bona, i així no ho hem vist, i ho hem encertat perquè no s'haguèrem vol fer unes falles com cal i com es mereixen els falles del nostre poble. I ha sigut una bona decisió, s'han ajornat i són este cap de setmana. I si anem a Turulls, a Turulls, perdona, no cal dir que no fa falta, perquè per el carrer de Turulls, ells tenen les dones del municipi, donant a tot el món bunyols i de tot allò, no? Bunyols, vi, canyamar, misteleta del nostre poble, la gent és molt bondadosa i sempre els casals estan oberts perquè la gent està en l'hospitalària que ofereixen tots els nostres productes locals. Què no hem de faltar entre demà i el diumenge? Anar els dos dies a una tienda de campanya i a quedar-se al cotxe? Sí, l'any que ve té que fer hotels allí, eh?, alcalde. Sí, això és una assignatura pendent que tenim al municipi i són llocs d'allotjament, però bé, com bé has dit abans, Turulls està molt proper de València, de l'A3, i la comunicació és molt fluida per estar el que vulgui, per noctar, diguem, prop del poble de Turulls. Evidentment, nosaltres el que volguem és que estiguem al llarg de tots els dies de Falles, tota la gent de nosaltres. Però bé, de resaltar, doncs, seria, si cal, el dissabte, el dia de l'ofrena, que és una ofrena, fa uns anys ja tinguin que controlar un poquet perquè considerant que fos massa extensiva, va durar dues hores i pico, i la veritat, per a un poble, doncs, era un poquet. S'anava de l'invern, sí, va, sí. I molta massa, hi havia molta gent. Ara ja la regulem, la controlem un poquet i bé, i, doncs, encantat que vinga, vull que la gent estigui interessada en vindre, sobretot els Falleres i els Fallers, i la gent en general, també. Que digueu que està pensant que en el polideportiu, ahí podem ficar, ahí, com en el camí de Santiago, durant el cap de setmana, tiendes de campanya, i a passar el fin de setmana en turíst. Sí, esperem que no... M'han de una s'apuntarilla, eh, seguro, eh. Que no arribi a tant, però bé, seria una opció. Seria una opció. I treure diners. Sobretot el que vaig a este cap de setmana a turíst, la butxaca plena. Exacte, sobretot, amb moltes ganes de viure, les Falles i, doncs, això, amb el millor respecte del món i a passar-se-ho superbé. Perquè, per als llocs del poble, per a la restauració és un cap de setmana també molt important. Sí, de fet, la restauració del poble, pràcticament està allà... No pots reservar en cap lloc, però, bueno, sempre es pot comprar alguna coseta, o entrepans, o això, però que no n'hi ha problema, però sempre ve molt bé. Alcalde, doncs, convida tot el món a que estigui per turíst. Jo me'n vaig anar ara a l'entrada, però no sé, que la gent vinga, que se'n vinga amb nosaltres, que vaig avui, si estàvem a casa, encara esteu a temps, després hi ha un castell de focs, no?, aquesta nit, i després, demà i després, demà. Sí, com sempre, estem encantats que vinguin a visitar-nos, a disfrutar de les nostres falles i del poble de turíst en si, perquè el poble té molts atractius, gastronòmics, turístics, però bé, ara el que pertoca són les falles que vinguin a dir dels monuments, de tota la indumentària que se fa, i que és molt variada, i en turíst i de molt bona qualitat, i, en definitiva, la gent jo crec que li agrada vindre a turíst, doncs, que vinga, que estem esperant-los en els braços oberts. Doncs, moltíssimes gràcies als dos, i nosaltres, des de turíst, anem fins a Mallorca. Ana va dir que anar a turíst era més econòmic que anar a Mallorca, però no ho sé, com s'ha fabricat el preu de la gasolina, però segur que sí, que turíst està més a prop. Però el que encara estigui a la seva casa i vinga a disfrutar de les falles, a Mallorca, durant tota el cap de setmana, perquè ja està plantada la falla de l'artista Jordi Palanca, podeu gaudir de la festa de les falles. I no sé si està allà a l'altre costat, ah, sí que està la seva presidenta d'esta falla, el Toro del Calvià. Una i més, ja quasi 30 anys plantant falla, una falla més, com la de qualsevol barri de la ciutat de València o, per exemple, una falla com... diria estar a Turís, al poble de Turís, perquè és una falla més sense a la Junta Central Fallera. Elena, moltes tardes, què tal, com estàs? Hola, moltes tardes, moltes gràcies per llamar. Bueno, entiendo que con la falla plantada, el ambiente ja se vive esta noche en esta falla del Toro del Calvià, en una zona mágica de la isla de Mallorca i a partir de mañana, desperta, passa calles i un sinfín de activitats. Sí, 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 ja, todo ja està en marcha, todo ja va, ja va hacia delà. Que para gent que no se ha imaginat nunca que estamos viendo imágenes de otros años, que había una falla en Mallorca, al final no deja de ser una falla al uso, ¿no? Con todos los actos, con todos los ingredientes, podemos decir, de gastronomía, pirotecnia, pólvora, música, todos aquellos componentes esenciales de la fiesta. Todo, todo exactamente igual. He hecho un fin de semana solamente, pues, como turismo, tú estabas bien hablando ahora, pues lo hacemos el viernes, el viernes, sábado y domingo y hacemos lo mismo. Tenemos plantar, despertar, toda la ofrenda, las dos o tres mascletas, nuestra recepción a las autoridades, paellas, todo, todo, todo. Y la crema como fin de fiesta. Ahí tenemos a Pirotenía Valenciana, José Manuel Crespo, ya 29 años disparando interrumpidamente unas grandes mascletas, las que se disparan en Mallorca. Sí, sí, sí. La verdad es que José Manuel Crespo viene desde hace, desde el principio prácticamente, desde que era un niño y nos hace unos espectáculos geniales. Unas fallas que nacen con la convención de cuatro amigos que se juntan en el día de San José, cuatro amigos valencianos, por supuesto, se juntan en el día de San José y dicen vamos a hacer una paella y vamos a tirar una traca. Esa traca le cuesta cara porque la, la explodencia, la ley en Mallorca no permitía tirar tracas y a partir de ahí dicen pues para que no nos denuncien el año que viene montamos una falla. Sí, así fue, más o menos. Se juntaron todos, hicieron una paella y pues tiraron una traca. La traca parece que es el que molestó y dijeron pues a por ello vamos a hacer una falla y juntas una fallera y hasta hoy. Pues ahí tenemos imágenes de otros años, ahí tenemos también y vamos a poder ver a través de las redes sociales esas fallas de Mallorca, también se las contaremos la próxima semana. En ese puerto, pegando a ese puerto que es uno de los puertos náuticos de mayor lujo de la isla y de mayor aceptación también para todos aquellos turistas que se acercan a la misma y ahí pueden pues disfrutar de esa fiesta fallera en Mallorca. Una isla que ha tenido hasta cinco comisiones falleras a lo largo de la historia pero vosotros habéis sido los únicos valientes que os habéis permanecido con el paso del tiempo. Sí, la verdad es que al final aparte de la casa regional que es una casa regional no es lo mismo, como fallas hemos sido los únicos que hemos aguantado como falla el uso. Y llevamos pues ya te digo unos 30 años el año que viene y con muchísimo trabajo y mucho sudor, muchas lágrimas a veces también. Bueno, con la complejidad que lleva todo esto porque hay que llevar la falla en un container, la pólvora llevarla dos meses antes para que luego se pueda disparar porque hay que llevarla mojada y toda esta parnaferraria, paellas que tienen que ir en los barcos, la banda de música, bueno, en fin, tanta complejidad logísticamente que sería casi impensable para muchas fallas o muchos falleros de la comunidad valenciana poder realizar una fiesta o realizar cada año la fiesta allí en la isla. Sí, sí, además nosotros tenemos que tener muy claras las fechas, no podemos hacer absolutamente ningún tipo de modificación porque llueva o no llueva hay que seguir adelante, por lo tanto ya sabemos lo que es traer hasta aquí todo y el esfuerzo que eso requiere. Elena Gutiérrez, enhorabuena por ese esfuerzo que hacéis cada año por sacar las fallas adelante, por llevar las fallas de Valencia a las calles de Mallorca y a seguir cosechando éxitos. Yo este año no puedo estar porque estaré en Turís pero el próximo año hablaré con el alcalde ahora que no nos escucha que cambie las fechas y como es el aniversario allí espero estar. Bueno, te echaremos de menos y espero que me llames. Claro que sí. Muchísimas gracias, Elena. Un beso. Adiós. Y es que las fallas van a ser protagonistas como han sido las galletas en la fiesta de la Magdalena Castellón y para hablar de un pequeño resumen de todo aquello que ha acontecido en esta semana intensa y lluviosa tenemos al genio figura de las fiestas Quique Gollado buenas tardes ¿qué tal? Buenas tardes bien José aquí también pues bueno pues lamentablemente también ha habido lluvias pero no han faltado las galletas afortunadamente se han suprimido algunos actos pero sí tenemos aquí un resumen visual para que todos nuestros telespectadores puedan también saborear la fiesta de la Magdalena y nos vamos rapidísimamente ya por ejemplo a ver una muestra de galletas expuestas no se pudo hacer la ansesa de galletas por el mal tiempo se suspendió también el pregón si se hizo la romería y por la tarde ahí tenemos todas las galletas porque era el desfile de galletas que es con el que digamos también se abre la semana grande ¿no? Primero está también el episodio que ahora vamos a ver de las tres caídas un episodio también muy emotivo y donde también pues estaba como no la alcaldesa estaba también por supuesto las reinas de la Magdalena y tenemos los niños que representan las tres caídas y que abren también ese desfile de galletas que como decimos también pues supo un poco a demasiada lluvia porque nos bueno nos pilló el chaparrón en tres o cuatro momentos de de lo que fue todo el desfile de galletas también hay que decir que en ese desfile de galletas estaban también como no las representantes tanto de Valencia como de Alicante ¿no? Bellina del Foc y sus damas y la fallera mayor Carmen y toda la corte aquí estamos viendo ya desfilar por ejemplo también ese desfile de jornada de domingo jornada de domingo sí señor el domingo pues bueno ahí tenemos precisamente a las damas de compañía en aviolam bueno es muy típico también esto de la volteta la volteta la volteta la volteta y bueno da la volteta a todo el mundo las que participan los que participan vemos ahí también haciendo la volteta y lo pide la propia gente ¿no? bueno vemos también como las calles de Castellón el recorrido se había se había modificado por el tema de de la pandemia pero vemos el suelo todo mojado los intervalos de lluvia eran intermitentes y bueno la verdad es que que se pudo hacer al final con muchas dificultades incluso hubo galletas que sufrieron un apagón por culpa de la lluvia pero se pudo llevar a término con ese trayecto modificado hubo el abandono de dos o tres galletas por inclevencias del tiempo pero se pudo sacar adelante luego lunes y martes pues también hubo problemas meteorológicos como vemos aquí la volteta se apunta a todo el mundo en este desfile de galletas con lo que decimos que se abre la semana grande de las fiestas de la Madrena de Castellón y ahora nos vamos a ir enseguida ya bueno aquí vemos a las galletas que desfilaban aquí vemos por ejemplo a la del Grau que es una galleta experimental y nos vamos a ir enseguida a lo que ocurrió precisamente ya acercándonos hacia el fin de semana en el viernes el Festival Internacional de Música y Animación que es también espectacular donde hay pues bueno representaciones teatrales donde hay bailes hay danzas donde bueno pues toda la atmósfera se sumerge en un mundo de fantasía muy típico siempre el día antes de la ofrenda a la Madrena del Yedó por las calles principales de Castellón en este caso también prácticamente el recorrido era el mismo que el desfile de galletas y como vemos pues colorido fiesta color teatre al carrer en Castellón y un día grande para toda la ciudad castellón que disfrutó de lo lindo sobre todo cuando veía que poquito a poco aunque aquí las inclemencias del tiempo también dificultaron un poco la cabalgata pero ya se anunciaba buen tiempo de cara al fin de semana y es lo que vamos a ver porque al día siguiente tenía lugar pues uno de los días más esperados como es la ofrenda de flores a la Madre deud del Yedó repartida en dos mitades por la mañana y por la tarde y este es el momento culmen ahí vemos al fondo también las cortes y las falleras mayores de Valencia y el momento en que Gala Calvo y Maricarme Molina las reinas de las fiestas de Castellón están haciendo su ofrenda donde también en este caso siempre la Madre deud del Yedó se acerca o se adelanta en este caso por temas de COVID de pandemia y tal se mantuvo en la distancia no pudo haber besamanos pero tenemos ahí a las dos reinas de Castellón el ambientazo que había bueno ahí en la basílica y Alicante no estaba presente porque estaban en Zaragoza promocionando la fiesta de las frías y sí que era muy importante saber la opinión de la reina de Carmen Molina en este caso al menos conocer que había sido la ofrenda para ello y vamos a escucharla porque bueno pues porque tenía su propia impresión inolvidable sí la verdad es que teníamos muchísimas ganas de volver aquí a la basílica de nuestra patrona la Virgen de Lidón ha sido todo un placer ver toda la plaza llena de gente luego también muchísimos conocidos entre el público y luego ver a nuestra mareta ha sido un verdadero orgullo y como pasan las fallas también en las galletas hay una ganadora siempre por supuesto y en este caso bueno había una infantil tuvimos la oportunidad de estar en la galleta sequiol que también acumula espectacular maravillosa fantástica acumula numerosos premios y pudimos hablar con Elizabeth su presidenta que estaba orgullosísima y también como no con la madrina que por cierto hermana de Estefanía Climent que ya fue reina de las fiestas de la Magdalena y bueno aquí unos primeros planos para detallar que la galleta es mucho más de lo que aparentemente es no solo es un gigante ¿no? farol de luz sino que hay unos grabados espectaculares alegorías también a las tres provincias no solo a Castellón sino también Valencia Alicante a la Nostra Terreta hay mucho trabajo artesanal detrás lo hacen las propias comisiones ojo lo hacen las propias comisiones y tenemos pues las declaraciones también breves tanto de la madrina como de la presidenta de la galleta ganadora en este caso Sequiol enhorabuena pues mucho esfuerzo ahí detrás de muchas personas y muy agradecida por ello sin duda presidenta ya no sé cuántas veces decirle enhorabuena felicidades de tantos primeros premios uno se asoma ahí al cao y lo primero que ves son todo banderines verdes con el uno es espectacular pues sí la verdad es muy emocionante se presenta esta galleta hay un grupo de gente que trabaja de sol a sol y muy bien muy ilusionados y muy contentos y finalizando y finalizando esa madrina pues como no siempre con el madrina beatle es la tradicional el colofón de esas fiestas el día que salió el sol además salió el sol para todo el castellón para todo el mundo ahí tenemos el desfile ahí tenemos la galleta 8 ahí tenemos a su presidente a Raúl Collazo al que enviamos de aquí también un fuerte abrazo nos trataron de maravilla y esto es el desfile previo al magdalena a magdalena beatle vemos que es un ambiente totalmente distendido donde vale todo donde bueno pues en este caso las comisiones van desfilando a su aire divirtiéndose a ritmo de paso doble eso sí mucha alegría mucha fiesta mucho movimiento y nadie nadie se queda parado es un ejercicio hace bastante ejercicio pero muy divertido y todo para confluir desde la avenida Rey de Don Jaume en la plaza mayor en la plaza mayor donde hay una traca correguda que la vemos ahí la bueno pues en este caso la pirotécnica de Reyes Martí y las dos reinas que pues encendieron esa traca de magdalena beatle y ahora vamos a ver el momento culminante de la fiesta una traca de 4 kilómetros que da la vuelta por toda Castellón y ahora vamos a ver enseguida cuando llega a la plaza pues el magdalena beatle de las reinas con lo que finaliza la fiesta esto es un videomapping que se hizo también allí en la en la basílica al lado del Fadre vamos a escuchar ese magdalena beatle porque es como decimos el momento mágico ahí el momento en que van a decir ese magdalena beatle y toda la plaza contesta bueno y para ese magdalena beatle pues fuegos artificiales proyección de imágenes de las dos reinas también de ese videomapping como lo vemos ahí fuegos artificiales y bueno pues un espectáculo de luz color para finalizar lo que han sido unas grandes fiestas eso sí ahí vemos a las dos reinas tanto a Gala Calvo como a Carmen Molina proyectadas en ese videomapping como decimos la plaza mayor que estaba absolutamente a reventar un festival pirotécnico de Reyes Martí y el final de unas fiestas de Magdalena también que han sido pues bueno dentro de lo que cabe muy mojadas por la lluvia pero en lo fundamental han tenido su esencia y se han podido celebrar que era lo más importante pues es el resumen que nos traía con cámara en riste y nos queda una noticia que no sé si nos quedan 10 segundos para vamos a ver imágenes también ayer tuvo lugar en la casa Bardín en Alicante en Alicante justo al lado del Instituto de la Cultura Alfonso el Magnánimo ahí tenemos representantes de todos los sectores de la fiesta de hogueras floristas pirotecnia indumentaria música por supuesto Joaquín Rubio el presidente del gremio de todos los artistas valencianos discutiendo sobre los efectos de la pandemia y dando ideas y recogiendo también pues solidaridad para poder resurgir todos los sectores productivos de la fiesta en una fiesta con la de las hogueras que volverá el próximo mes de junio y que llevan desde el 2019 sin poder celebrar Quique gracias por todas esas imágenes que nos aportas por esa riqueza cultural que nos traes cada vez sin duda y muy importante toda la comunidad valenciana Castellón, Alicante y Valencia representados en en 7 de Valencia y en Vive las Fiestas pues muchísimas gracias ahora pendientes de este fin de semana estamos pendientes de Turismo Montroy, Chiva, Peralba todo aquello Rafael Buñol y todo aquello que tiene que venir y se lo iremos contando nosotros en la próxima semana gracias por elegirnos gracias por vernos cada viernes por la tarde y por también estar informados cada día de todo aquello que acontece en nuestras fechas en nuestras fiestas que estando con gente como Quique Ollado y yo toda la parte del equipo técnico entre otras cosas también y nuestro compañero Sergio Ferris ahí siempre en la producción y en todo aquello que acontece pues siempre es una maravilla poder trabajar así que nosotros ponemos el punto y final el día de hoy volvemos y nos vemos las caras la próxima semana hablando de más y mejor ¡Gracias!